¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Así que, objetivo de hoy, mejorar nuestra casa. Te voy a enseñar cómo tenemos actualmente, ¿vale? El cuarto. Lo tenemos así, aquí está el ordenador, la mesa, tal. Que ahí se va a quedar, ¿vale? No de sitio, sino de calidad, ¿vale? Del ordenador y tal. De momento así está perfecto. No necesito. Aquí está la nevera. Vale. La neverita. Aquí tenemos la máquina de videojuegos, la librería. Entonces, la silla de momento, no sé cómo se puede cambiar. Si alguien sabe cómo hacerlo, pues que me lo diga, ¿vale? Lo que quiero averiguar es... ¡Sí! Espera. A ver si tengo aquí las cosas mías. Espera. Es que yo lo que quiero averiguar es si lo que yo tenía lo puedo vender. ¡Gracioso! Vale, vale. Este video me encanta. Bueno, lo escuches. Este video... Vale, ok. Entonces... ¿Cuántos juegos hay aquí, por cierto? ¿Solo hay estos? ¿En serio? Bueno, es igual. No pasa nada. Efecto. Tenemos que toquetear teclas, ¿vale? Forma aleatoria. Vea, 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 vea. Abajo vemos una barra, ¿vale? De personas que son fans y de haters. Ahora mismo está en rojo, ¿sabes? Ahora mismo esto está en rojo, pero bueno, no pasa nada. Seguimos adelante con los comentarios sarcásticos. Nada, tampoco. Hay demasiado hate. Demasiado haters. ¿Vale? Son las donaciones que me da la peña. No sé por qué de repente se me ha puesto así. No me lo preguntes. Tienda... Nada. Mejoras, construir... Mejoras porque... Mejora. Verdad, verdad. ¿Por qué se me ha puesto desde...? Espérate. ¿Y si lo pongo al revés? Y lo voy a poner... Aquí. Así. Luego, la nevera. Mmm... Vale, aquí detrás... Pues esto no lo voy a lanzar. Vale. Es que no quiero que esté pegado a la pared, ¿sabes? Voy a poner... Mira, lo puedo poner... Vale, espérate. Ya sé dónde poner las cosas. Ya sé dónde poner las cosas, güey. Ahí está. Esto aquí. De momento está así. Luego, la máquina esta... La voy a poner aquí atrás. Vídeo. Vamos, tío. Ve a la nevera comer. Vale, voy, voy. Ahora va a comer el muñeco. Un momento. Cable rojo con cable rojo. Cable azul con cable azul. Electricidad. Ahí está. Edición. Corta. Buu... Casi, 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 ¿eh? Vale. Casi perfecto. Uf. Luego. Diversión. Venga, va. Entretente un poquito. Porque si no... Todo va a ser un poco caótico. Vale. 900.000 Suscriptores. Tenemos ya, ¿eh? Flipas. Casi un millón. A ver si conseguimos llegar al millón. Y conseguir la placa. Pero voy a probar. A ver si es que tengo que hacer eso. Porque es muy raro que este suene azul. Vale. Actualmente tengo este. Vale, voy a comprar este mismo. No quería. Pero bueno. Bebo un poquito de agua, por favor. Trápido. Vale. Entonces ahora. Lo que voy a hacer. Va a ser. Ir a la calle. Y farmear vídeos como si no hubiera mañana. ¿Vale? Muy buenas. Estamos paseando por aquí en la calle. Intentando. Bloquear un día a día. De software spender. Este es el ovni que vimos el otro día. Parece ser que no hace absolutamente nada. Es que no hace nada. O sea, tú te pones aquí. ¿Ves? El señor este también está intentando grabarlo. Pero es que no hace nada. Oh, 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 oh. Esta zona es nueva. Esta zona es nueva, güey. Vale. Aquí hay un avión. ¿No subimos al avión? Vamos a subir al avión. Subo al avión y pasa esto. ¿Esto qué es? Oh, oh. Yo lo voy a grabar todo, eh. Lo grabo todo, lo grabo todo. A lo mejor tengo que hacer fotos esto, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué hago tantas? No me preguntes. Y antes, vamos a meternos por este hueco. ¡Ey! Se puede hacer parkour. Vale. Pues se puede hacer parkour. Además, está bien porque puedes grabar todo el rato. O sea, puedes ir a la calle y grabar todo el rato. No hay ningún problema. Eso sí, voy a intentar ahora sí hacer este parkourcito. No sé si hay que hacerlo, ¿no? Pero... Por aquí. Voy por aquí. Que mis ositos me han pedido parkour. Ahí está. Perfecto. ¿Te imaginas que hay que ir para el otro lado? En plan... ¡Ada! Perfecto. ¡Ada! Lo mejor ahora... Sé que puedo ir para el otro lado, güey. ¿Puedo? ¿O no puedo? Esa es la cuestión. Vale. Vamos a intentarlo. Por favor, sube. Sube. Por favor, sube. Cheque ya. Parece ser que el muñeco lo ve como difícil. Espérate. Cheque ya. Sube. ¡Bum! Vale. Se queda como atrapado. Que frena. Vale, espera, 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 espera. Por aquí. Mejor... No. Psst. Hay una pared inusible. No se puede hacer parkour. No se puede hacer parkour. Menudo parkour, eh. Esto es un vídeo... ¿Por qué no puedo volver para atrás? No, no me das permiso. Eh, al ovni. ¿No se puede? No. No se puede. Quería saltar encima del ovni. Pero no me ha dejado. Si yo hago así. Entro en casa. Vale. Pues lo que... Vale. Pues voy a... Espérate. Voy a farmear vídeos como si no hubiera un mañana. ¿Vale? Está ahí toqueteando teclas. Toqueteando teclas. Toqueteando teclas. Y está. Come un poquito sano. Eh... Uy. Iba a jugar. Y esto es una librería, ¿sabes? Ahora que pienso. En esta librería se pueden pillar libros para leer. No. No tengo ni idea. No. Previo. Uh. Perfecto. Es que yo quiero otro móvil. No quiero este. A ver, espérate. No puedo mirar la tienda. Espérate. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Era. Yo quiero este. ¿Por qué no puedo cambiarlo? Yo... Yo quiero este móvil. No este. No me gusta. No quiero ese. Quiero este. Este. Espérate. La hoja de reclamaciones. Señor. Exijo la hoja de reclamaciones. No quiero este móvil. ¿Entiende, señor? Ese, que yo ya me conformaba con el otro. ¿Para qué? Si va a hacer lo mismo. Si va a hacer exactamente lo mismo. A ver. Aquí hay algo más que hacer. Ay, 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 ay. Y hay como una plataforma. Esto de aquí. ¿Qué es lo que hace? Por favor. ¿Y a qué quieres hacer? Subirme aquí. Encima de los bumboyas estas. Vale. ¿Para qué? Para hacer el parcusico. Eh, ¿cómo hago yo la miniatura? Espérate. ¿Así? No. No me gusta. Pues esta es la miniatura del video. Vale. Abre y guardar. Ah, sí. Voy a cambiar de sitio las cosas. Lo que pasa es que teléfonos, animales, pez. Comprar un unicornio. ¿Yo para qué quiero un unicornio? Yo quiero un gato. Vale. Encima hay que pagar. ¿Sabes? A ver. ¿Esto qué es? No sé qué del infierno. Vamos adentro. No pares de grabar. Vamos a entrar en la oscuridad. Entra, entra. Entra en la oscuridad. Hay que pagar. Pues entonces no entramos. Voy a la piedra brillante y pasa esto. ¿Esto qué es? Esto, esto, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, perfecto. Ok. No sé qué acabo de hacer. No me lo preguntes. Vamos a ver qué hay. ¿Esto qué es? Ah, ok. Perfecto. Un parkour. ¿Esto qué es? Vamos a saltar entre los dislikes y los likes. Ahí está. Ah, perfecto. ¿Esto qué hace? No tengo ni idea. Lo que sí sé es que no se puede grabar. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por la izquierda ahora o qué? ¿Por qué se va cambiando esto? Vale, creo que lo he pillado, ¿eh? Oh, oh, oh. No tengo ni idea, pero si está aquí en el juego, será por algo. Vamos. Más que vea. Oh, oh. He podido. Espero que me merezca la pena, ¿eh? A ver te lo digo como dado. Oh, oh. No me lo quiero. Oh, oh, oh. Espérate, déjame revisar cuánto llevo de vídeo. 26 minutos. Vale, ok. Vale. Oh, oh. Vale. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo.